UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS ¿Cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrega informativa de UFRO NOTICIAS Un resumen con los hechos más importantes acontecidos en Temuco y la Araucanía durante los últimos días Finalmente, el Tribunal de Temuco decidió decretar arresto domiciliario total para el exgeneral Gonzalo Blu y el creador del programa computacional Antorcha, Alex Smith Solo el ex integrante de la inteligencia policial, Leonardo Oses, deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva A los tres sujetos se les imputa a lo menos 40 delitos y el Ministerio Público tendrá 10 meses para realizar la correspondiente investigación y comprobar su teoría sobre el caso Más de 60 minutos tardó la jueza Marcia Castillo en leer los argumentos para decretar las medidas cautelares en contra de tres de los involucrados en la fallida Operación Huracán El dictamen de la justicia decretó la prisión preventiva del capitán Oses, mientras que para Alex Smith y el general Blu el arresto domiciliario total, descubriendo al menos 40 delitos entre los involucrados Es muy importante tener presente todas las afirmaciones que hace el tribunal a propósito de esta resolución Primero, aquí existe una asociación ilícita, lo dice el tribunal, y está probado a nivel ejecutor, a nivel operativo Es decir, se plantea que el señor Oses y el señor Smith serían el brazo operativo de una asociación ilícita Sin embargo, dice, desde el punto de vista penal, no puede sancionarlo mientras no tenga un jefe Es decir, faltan personas por formalizar y entiende que estas personas, formando parte de la asociación ilícita, no puede hoy día estimarla como constitutiva del delito por razones técnicas La defensa de los formalizados valoró lo dictaminado por la justicia, principalmente porque se descartó la participación de sus defendidos como líderes de una asociación ilícita En ese sentido, valoramos la resolución cuando toman consideración ese aspecto Obviamente, se trata de que en este caso, don Alex, dentro de esta estructura de carabineros, dentro de la unidad de inteligencia No tenía ningún poder de decisión en lo que se refiere a la eventual comisión de ilícito Y eso creemos que el tribunal lo ha dejado claro y eso es bastante positivo para nosotros Aquí lo más importante es lo que ha referido la magistrada Castillo Ella después de una larga audiencia y haber escuchado a todos los intervinientes Se formó la convicción de que no existían antecedentes suficientes para estimar que don Gonzalo Blu Rodríguez formaba parte de una asociación ilícita Lo señaló expresamente que no dio por acreditada su participación en una asociación ilícita Eso es lo importante, el Ministerio Público durante meses ha sostenido que él sería el jefe de esta asociación Y hoy día, alguien imparcial, luego de ver y escuchar los antecedentes Ha llegado a una conclusión que claramente a nosotros nos deja conformes Bueno, como yo les dije en un principio, yo confío en la justicia chilena Que en este caso se hizo justicia Y quedó muy claro, después de una larga audiencia de una semana Con todos los antecedentes presentados, que yo no soy parte de esta asociación ilícita Ni menos jefe de la misma Dado que no se pudo comprobar la participación como jefe de la asociación ilícita de los tres formalizados Tanto la Fiscalía como la parte querellante creen necesario citar a declarar al General Villalobos Para esclarecer su participación en los hechos Quedó claramente establecido que el posible jefe de esta asociación ilícita vendría siendo el General Villalobos Lo cual el desarrollo de las diligencias y esperamos el actuar rápido de la Fiscalía Respecto a estas personas y de los otros posibles participantes que también pudieran estar en el Ministerio Público Tomen en consideración esta resolución y que prontamente tengamos nuevas formalizaciones Porque una asociación ilícita no puede haber participado solo una persona El Tribunal obviamente no dice eso Dice que está acreditada la existencia de una asociación a nivel operativo en Osses y Smith Eso es lo más importante Ahora, descarta así que con la prueba presentada por el Ministerio Público al señor Blu Se le pueda atribuir participación en esa asociación por ahora Por su parte los comuneros mapuche que asistieron hasta el Tribunal Se mostraron molestos con la resolución del magistrado Quedó acreditado más de 10 delitos cada uno Y quedaron libres Quedaron libres a los mapuches Con sus pruebas falsas Se le acusó y se le imputó delitos por terrorismo Esta situación no tiene nombre Estamos decepcionados Aquí no hay justicia para los mapuches Solamente justicia para los latifundistas Los forestales, los carabineros Respecto por ejemplo a los carabineros que fueron formalizados Él fue solamente uno en prisión preventiva Pero se fue para su casa Porque si va a estar preso en una comisaría Él ya no es carabinero Él debería estar en la cárcel como cualquier persona Como siempre han dicho los políticos Y entonces él se va en prisión preventiva Pero volvió a su casa La próxima semana continuará las formalizaciones En el marco de la fallida Operación Huracán Siendo el turno del mayor de carabineros Patricio Marilazo Cambiamos de tema porque la dirección De crédito prendario de Icrep Decidió aumentar en un 5% El valor del gramo del oro La medida estará vigente Hasta el próximo 4 de agosto Y permitirá a los usuarios Poder obtener más recursos por sus prendas Desde 1920 La denominada Tía Rica Ofrece créditos sociales Con bajos intereses Pudiendo un gran porcentaje de los usuarios Recuperar sin inconvenientes Lo prendado Los usuarios de la dirección de crédito prendario Recibieron buenas noticias Durante los últimos días Hasta este lugar Llegan algunos temuquenses Quienes por distintas razones Necesitan de recursos frescos Por más de una década Esta mujer ha traído sus joyas Hasta la denominada Tía Rica Recibiendo esta vez Más dinero de lo esperado Luego que se decidiera subir El valor del gramo de oro Antes no avisaban como ahora Por ejemplo A mí me mandan un e-mail O un correo Y me dicen Marita tiene su fecha tal Que vence su tal boleta En fin Entonces uno ya se acerca Entonces una gran ayuda También que le hace a uno Tanto para el bolsillo de uno Como para seguridad De nuestra joya En todas las oficinas De la DICREP Se decidió aumentar En un 5% El valor de esta joya El beneficio Se extiende Hasta el próximo 4 de agosto Permitiendo principalmente A los adultos mayores Poder recibir Más dinero A cambio De su prenda Se subió Un porcentaje importante De 10.300 A 10.800 pesos Y esto tiene El objeto cierto De que suba La tasación Y por ende Había mayor cantidad De recursos Para las personas Que vienen A dejar sus prendas Empeñadas Y así también Por cierto Resolver Algunos problemas Que son más inmediatos Bajos intereses Y altas posibilidades De recuperar Lo empeñado Son las características De un servicio Que desde 1920 Está presente A lo largo y ancho De nuestro país Y es que al menos En la región De la Araucanía Las cifras son Elocuentes Porque en lo que va De este año La institución Ha otorgado Más de 852 millones De pesos Un 6,5% más Que el 2017 Todo lo anterior A bajos intereses En todos los parámetros De evaluación Que nosotros tenemos Hemos subido Los parámetros En prestaciones En nivel de usuario En colocaciones En nivel de ingresos Productos De remates Estamos En todos los porcentajes Subiendo Sobre el 7, 8 Y 9% Respecto al primer semestre Del año pasado Ayudamos a la gente De manera Sin pedirles nada A cambio Nosotros Solamente Les pedimos una prenda Para su crédito Y de cada 100 personas 96 Prácticamente Recuperan su Su prenda Y con intereses Bastante Bajos Ser mayor De edad Y llevar Una prenda Son los requisitos De quienes Se quieran Acceder A los préstamos De la Tía Rica Institución Que no revisa Antecedentes Comerciales Ni laborales Y que entrega La posibilidad De acceder A un monto Máximo De 2 millones 800 mil pesos Asombro Causó Entre los habitantes De Saavedra El derrumbe De una parte Del Cerro Maule El emblemático Lugar Ha perdido Cerca de 9 mil Metros cúbicos De material Y mientras Duren los estudios Por parte Del Servicio Nacional De Geografía Y Minería No se podrá Acceder Al mirador Y tampoco Al borde costero El derrumbe De una parte Del Cerro Maule En Puerto Saavedra Llamó la atención De las personas Que estaban En la playa En ese momento Las imágenes Del hecho Son fuertes Y en primera instancia Se temió Que hubiesen afectados Lo que con el correr De las horas Fue descartado Por las autoridades Se ha solicitado Que se realice Una reunión Del Comité Comunal De Emergencia Para poder evaluar El estado actual De la situación Del Cerro Maule Hasta el día de hoy Todavía no se recibe En ninguna comuna De la región Ninguna denuncia De presunta desgracia Que pueda estar asociada A esta situación Que ocurrió El día de ayer Por otro lado El día de hoy También se pudo constatar Que el cerro Durante la noche Siguió presentando Episodios De deslizamiento Y hoy día La cantidad De material Acumulado Es más del doble Fácilmente De lo que existía El día de ayer Inicialmente De momento De momento Y a la espera De un análisis Más acabado Por parte de Serna Geomin Tanto el mirador Del Cerro Maule Como la playa Del mismo nombre Permanecerán cerrados Al público general Hay una interrupción Cierto Hay un corte Del acceso Al sector De la playa Maule También se está Realizando un corte Del acceso Al mirador Que está encima Del cerro Dado que Es una zona Que todavía Está presentando Deslizamientos Y que hasta Que no Se entregue Formalmente El informe De estabilidad Del cerro Que va a realizar Serna Geomin Y que Se inicia Esta misma tarde No podemos Asegurar Que sea Digamos No podemos Descartar Más bien Que puedan Seguir ocurriendo Este tipo De situaciones Durante toda la semana Se mantendrán Los monitoreos Ya que el montículo Continúa Desprendiendo tierra Y ya supera Los 9000 metros Cúbicos De material Desprendidos Los monitoreos Van a Continuar Y se van a Mantener Estas medidas También Hasta que Tengamos El informe Completo Por parte De Serna Geomin Que estimamos Va a estar Disponible En un par De días Más Esos son Informes Técnicos Que Por supuesto No son Inmediatos No son Instantáneos Se inician La tarde De hoy Y estimamos Entonces Que Durante Toda esta semana Al menos Estas restricciones Deberían Mantenerse Dado el riesgo Para las personas Producto Que continúa Los derrumbes El llamado Es a la precaución De las personas Y no acercarse A las inmediaciones Del Cerro Maule En la comuna La costera Los abogados Defensores De Benito Y Pablo Trangol Únicos Condenados En el denominado Caso Iglesia Presentaron Sus argumentos Ante los ministros De la corte De apelaciones De Temuco Para lograr La nulidad Del juicio Que los declaró Culpables De la quema De un templo Evangélico En la comuna De Padre Las Casas La decisión Del máximo Tribunal De la región Se dará a conocer El próximo 7 de agosto Fue una larga audiencia En donde la defensa De Benito Y Pablo Trangol Expusieron sus argumentos Para solicitar La nulidad Del juicio Que los condenó A 10 años Y un día De presidio Luego de ser Declarados culpables De un incendio Un templo evangélico Camino a Niágara En Padre Las Casas Los abogados Desestimaron Las pruebas De la identificación Que realizaron Los testigos Y que situaban A los condenados En el sitio Del suceso Al momento Del siniestro Claro Esta parte Realizó Dos grandes Capítulos En su nulidad Uno está basado En varias causales Pero están basados En el hecho De que La defensa sostiene Que nunca se ha producido Nunca se produjo Un reconocimiento De Don Benito Trangol Toda vez que Lo que el testigo Con identidad reservada AMSH Reconoció Fue una hoja De diario Y señaló Que la foto Número 2 Correspondía A la persona Que él decía Que era Benito Trangol La foto Número 2 No corresponde A Don Benito Trangol Corresponde A un hermano Otra de las causales Que gribe la defensa Tiene que ver Con la declaración De ilegalidad De la detención De sus defendidos Lo que invalidaría Las pruebas Que se obtuvieron Durante ese proceso Nuestra causal principal Decía relación Con que el mismo tribunal Señaló Que el control De identidad Que ellos fueron Objeto En la noche Del 9 de junio Del 2016 Fue ilegal Y señala Cuáles son los efectos De esa ilegalidad Dice Todas las pruebas Que deriven De este control De identidad Que es ilegal No deben ser valoradas Y van a ser Proscritas de valoración En este mismo fallo Yo Tribunal De juicio Real o penal No voy a valorar Esas pruebas Que provengan De ese control De identidad Por su parte La fiscalía Se opuso A lo propuesto Por la defensa Ya que los antecedentes Del juicio Demostraron La culpabilidad De los condenados Dado la gravedad De los hechos El Ministerio Público El día de hoy Se opuso A las causales Planteadas Por las defensas Porque claramente El fallo Da por acreditado Hechos Que no pueden ser Modificados Por la Corte de Apelaciones Hechos tan concretos Como que Los imputados Atacaron A las víctimas Adultos Y menores de edad Mientras estaban En el interior del templo Y comenzaron A encender fuego Es decir Eso satisface La norma legal Que señala Que se debe Sancionar Con mayor severidad A las personas Que incenden En un lugar Donde hay personas O donde es Prensible Que existan personas El próximo 7 de agosto Los ministros De la segunda sala De la Corte De Apelaciones De Temuco Darán a conocer El fallo Que de ser favorable Anulará la sentencia En el denominado Caso Iglesia Dando paso Dando paso A un nuevo juicio Oral Dirigentes De los enfermeros Dicen Estar en alerta Luego que el ministerio De salud Aún no defina Lo que va a ocurrir Con una normativa Que los podría excluir De labores Que históricamente Han realizado Los profesionales Aseguran Que el gremio De las matronas No estaría capacitado Para realizar Labores de atención Con pacientes críticos Argumento Que señalan Es avalado Por un dictamen De contraloría Durante esta jornada Profesionales De la enfermería Llegaron Hasta el edificio De la Ceremia De salud En la Araucanía Para manifestarse Contra una norma Que busca implementar El ministerio Y que aseguran Los excluir De trabajos Con pacientes Del área De la neonatología En beneficio Del gremio De las matronas Nosotros En todos los hospitales De Chile Hemos trabajado En neonatología Y hoy en día Con esta norma De 21 Que tienen las matronas Pretenden sacarnos De áreas Como es la neonatología Ellas están a cargo Del puerperio De la reproducción Digamos Del tema De salud sexual Y del recién nacido sano Por ende Excede su Su ámbito profesional Es por esto Que tenemos Esta disputa Y finalmente Esta norma Es ilegal Porque va en contra De la ley Y en contra Del artículo En que define Nuestra profesión Según detalles En estos dirigentes La normativa Que busca implementar La cartera De salud Va en contra Del código sanitario Y entregaría Y entregaría atribuciones A profesionales Que no están capacitados Para el trabajo Con pacientes críticos Las matronas Trabajan Con mujeres Y recién nacidos Sanos Por lo tanto Por lo tanto A ellas A ellas les falta En la información Tener la especificidad De atender Un paciente crítico A la enfermera No A la enfermera Está capacitada Para atender A un paciente crítico Dos dictámenes Dos dictámenes De contraloría Darían la razón A los enfermeros A pesar de la resolución Del órgano contralor De nuestro país Aseguran Que desde El ministerio De salud No se estaría Tomando en cuenta Una resolución En la que Se señala Que la norma Que se busca implementar Excede el ámbito De acción De las matronas Ante lo que Consideran Nula acción Por parte del gobierno No descartan Movilizaciones Las que Podrían incluir Paralización En la atención De público En servicios De salud Ellas quieren cambiar El código sanitario Por lo cual Nosotros estamos En desacuerdo Nosotros queremos Compartir el campo laboral Nosotros nos decimos Que es propio Sin embargo Tenemos Todas las facultades Tenemos Basado Nuestros conocimientos En la ciencia Del cuidado Por lo tanto Estamos capacitadas Para trabajar En los servicios De neonatología No puede ser Porque hoy día Un gremio Este presionando Políticamente Al ministerio No se tomen Las decisiones Que la propia Contraloría Ha tomado O sea El ministerio Está en un desacato De la autoridad Y esperamos Entonces que De curso A la implementación De los dictámenes Estamos disponibles Para movilizarnos Y si es necesario Paralizar funciones Para defender La mejor atención De salud A las personas Desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud Nos entregaron Versión Respecto A un dictamen Que enfrenta A matronas Y enfermeros Estos últimos Aseguran Llegarán Hasta las últimas Consecuencias Para seguir Prestando atención En el área De la neonatología Cambiamos de tema Porque ante la nula Respuesta De las autoridades A las demandas Del machi Celestino Córdoba Relacionadas Con una autorización Para salir Por 48 horas De la cárcel De Temuco La autoridad Ancestral Anunció Que a contar Del próximo lunes Podría iniciar Una huelga seca Desde el 31 de mayo Pasado El machi Celestino Córdoba Lleva adelante Una huelga de hambre Para solicitar La salida De la cárcel De Temuco Hasta su rehue Con la finalidad De renovar Su espiritualidad Ya son 49 días De ayuno Los que cumplió Córdoba Tránsito Medida de presión Que le ha traído Complicaciones En su estado De salud A pesar de ello Las jornadas Familiares De la autoridad Ancestral Confirmaron Que a contar Del próximo lunes Radicalizará Su medida Ante la nula Respuesta Por parte del gobierno A sus peticiones Hoy Él dice Que a partir Del día Lunes 23 Iniciaría La huelga seca También Dentro de las Peticiones Que tiene Es más que nada Que se le respete El quedarse acá En la cárcel Que no lo trasladen Al hospital Ya está Bastante mal Bastante Desteriotado Está en silla De ruedas Está con harto Vómito Bueno Dolencia Tiene en todo su cuerpo Y ya Eso ya Lo ha tomado Tomar esta decisión Aislado en su módulo Y con restricción De visita Se encuentra El primer condenado Por la muerte Del matrimonio Luxinger Macay Familiares Y cercanos A Córdoba Aseguran que Lo que pueda pasar Con el machi Será responsabilidad Del gobierno Es muy poco Lo que se está demandando Para que el gobierno No responda Por lo tanto Hoy día necesitamos Que el gobierno Se pronuncie Cuanto antes Yo creo que Es un llamado Que nosotros Estamos haciendo Estamos contra El tiempo Estamos en los últimos Y yo creo que Acá el gobierno Se tiene que hacer Responsable de esto 48 horas De permiso Para participar De ceremonias Mapuche Es lo que solicita Celestino Sus familiares Aseguran Estar dispuestos A acatar Las condiciones De seguridad Impuestas Por gendarmería Lo importante Que pueda llegar allá Independiente Que vayan Con hartos Funcionarios Eso es lo Más mínimo Para nosotros Lo importante Que él Se vaya a sanar Y que vaya A plantar su rebu Eso es lo que Estamos esperando De no existir Un pronunciamiento Por parte De las autoridades Antes de este domingo A contar Del próximo 23 de julio El machi Celestino Córdoba Radicalizará Su medida Iniciando Una huelga Seca Dos hechos De violencia Se registraron Este jueves En la región De la Araucanía Precisamente En la comuna De Teodoro Schmidt Y Arcilla Donde se encontraron Lienzos alusivos A la causa Mapuche La organización Weichan Aukamapu Se atribuyó La autoría De uno De los ataques Ante el cual Los camioneros No descartan Movilizaciones Por falta De medidas Eficientes Para controlar La violencia Inutilizable Quedaron dos máquinas Que durante la madrugada De este jueves Fueron destruidas Por sujetos Que llegaron Hasta el fondo San Martín Ubicado en la ruta Que une la localidad De Barros Arana Con Nueva Imperial Según detallaron Algunos de los testigos De un nuevo ataque Incendiario En la región Estos Solo pudieron ver Como el fuego Consumía un cargador Y una retroexcavadora La organización Weichan Aukamapu Se atribuyó El nuevo ataque Llegamos así Impactados No podíamos hacer nada Porque con miedo Que pudieran haber Alguien por ahí Había una máquina Quemada Y la otra Estaba ardiendo Pero no vimos A nadie A nadie Ni una persona Aquí en faena Era poca gente Pero con esta faena Nosotros abastecemos Una planta Que hay alrededor De sobre 400 personas Entonces nos dejan Sin abastecimiento Significa parar una planta A raíz de esto Tenemos dos panfletos Que se encontraron En el lugar Donde hay una organización La Weichan Aukamapu Que ya Se ha repetido En varios sitios De suceso Y también ellos Han reindicado Varios hechos En la región Y ellos Están adjudicando Por lo menos Este atentado Así como fue En la provincia De Cautín En Mayeco También hubo Hechos de violencia Y es que Un siniestro Afectó a una vivienda En el sector Chacaico De la comuna De Ercilla Desde el gobierno Calificaron los hechos Como habituales Y analizan El delito Por el que Presentarán Una nueva querella Eso es habitual Ya todos los días Se está investigando Y se está Por definir Digamos Cuál es el camino A seguir Esto no puede quedar Sin ninguna Querella De ese tipo Y a la luz De los acontecimientos Es la querella Que hay que Evaluar Por qué delito Digamos Se tiene que presentar Según cifras Del gremio De los camioneros En lo que va De este año 62 máquinas Han sido destruidas Por el fuego Dirigentes De los transportistas Cuestionan El actuar De la nueva Fuerza de trabajo De carabineros Asegurando Que fue un error Anunciar La llegada Del denominado Comando Y no puede venir El presidente De la república A anunciar Cosas Para que los Terroristas Se preparen Esta es una Respuesta Que hoy día Están dando Los terroristas Que están Triunfando En la región De la Diciéndole Nosotros Somos más Poderosos Que sus Fuerzas De carabineros Ante la Seguidilla De ataques Incendiarios Dirigentes De los transportistas No descartan Iniciar Movilizaciones Si entre los Anuncios Del plan Impulsa Araucanía No existen Acciones Concretas Para finalizar Con la Violencia Nosotros Lamentablemente Vamos a tener Que salir A gritar Y a pedir Que de una Por todas Solucione Si lamentablemente Las autoridades Regionales Y nacionales No encuentran La solución Nosotros Lamentablemente Vamos a tener Que buscar Un modo Para presionar Y terminar Con los problemas Que hay en el sur De Chile En los últimos Cinco días Han registrado La misma Cantidad De hechos De violencia En la región De la Araucanía Situación Que preocupa A los gremios Y que tienen Alerta Al gobierno Y las policías Y en otras Informaciones La Universidad De la Frontera Inició El proceso De postulación Para el diplomado Derechos Humanos Políticas Públicas E interculturalidad A mediados De agosto Se inicia Un curso Dirigido A funcionarios Públicos El que comenzará Con una clase Magistral Y que considera Trabajo en sala A través De la modalidad E-learning La Universidad De la Frontera Junto al Instituto Nacional De Derechos Humanos Dieron inicio Al proceso De inscripción Del tercer diplomado Que lleva por nombre Derechos Humanos Políticas Públicas E interculturalidad Quienes sean parte De la actividad Conocerán Las particularidades De nuestra región Relevancia De la promoción Y protección De los derechos humanos Sumando además El escenario Que enfrenta A nuestro país A nivel Latinoamericano Uno de los fenómenos Un fenómeno más importante Que hoy día Nos toca abordar Dentro del tema De las políticas públicas Es la migración Entonces cuando hablamos De interculturalidad No solamente nos referimos Al tratamiento Que sea A las temáticas Que dicen En relación Con los pruebas originarios Sino que también El fenómeno de la migración Que es cada vez más Relevante Existo En el mes de agosto Se da inicio A una actividad Que considera 88 horas De clases presenciales Y 52 a través De la modalidad E-learning Las jornadas Están dirigidas A funcionarios públicos Que se desempeñen En instituciones Del Estado Autónomas Municipales O en universidades En las versiones Anteriores Han podido participar Por ejemplo Funcionarios De distintas Seremías ¿No es cierto? La Seremía De bienes nacionales Salud Funcionarios También De las fuerzas De orden Y seguridad Carabineros de Chile Policía de Investigaciones Gendarmería Clases al interior Del aula Y en terreno Considera un diplomado Que comenzará El próximo 17 de agosto Y donde Destacados Académicos Del área Entregarán Conocimientos Que permitirán A los asistentes Contar con nuevas herramientas Para el desarrollo Personal y profesional Más de 20 profesionales Todos expertos En cada una de las áreas Que contempla el diplomado Tanto en derechos humanos En teoría En la práctica Políticas públicas E interculturalidad Que es intenso Quizá Es bien apretadito En los tiempos Pero que contiene Una serie de elementos Que son indispensables Para su desarrollo Profesional Y también personal Hasta el próximo 3 de agosto Se recibirán consultas E inscripciones A través de correo electrónico Pudiendo algunos interesados Acceder a becas Para financiar Parte de un diplomado Que en su tercera versión Tendrá una clase magistral Impartida Por el periodista Y escritor Pedro Cayuqueo El aeródromo Los confines De Angol Contará desde ahora Con un nuevo sistema De iluminación Para operaciones Con visibilidad Restringida A pesar de que La pista No permite vuelos comerciales Es una de las más Utilizadas En la zona sur Por aviones Que combaten Emergencias forestales Durante la temporada De verano Nuevas luces Que permitirán Operar A las aeronaves Cuando tengan Visibilidad Restringida Fueron inauguradas En el aeródromo Los confines De Angol Lo anterior Tuvo una inversión Por parte del Ministerio de Obras Públicas Cercano a los 134 millones De pesos Según fue dado A conocer Por las autoridades En el marco De la inauguración Del nuevo sistema Se realizó Una ceremonia En la pista La que contó Con la presencia Del titular Del MOP El Araucanía Henry Leal El gobernador Víctor Manoli El alcalde Enrique Neira Y el director Regional de Aeropuertos Rodrigo Lagos Un paso importante Para que las aeronaves Puedan atender Distintas emergencias Que se pueden dar En la zona norte De la región Estamos inaugurando Un proyecto Una inversión De 134 millones De pesos Que contempla Luces Portátiles De seguridad Con lo cual Le estamos dando Una mayor Operatividad A este aeródromo Que también Van a poder Aterrizar Durante la noche Las naves Esto se justifica Plenamente Ya que No solamente Es con fines Recreacionales También es un club Donde Este aeródromo Podés permitir Que el día de mañana Ni Dios lo quiera Hay algún siniestro De naturaleza Puedan aquí Operar Durante la noche El aeródromo Los confines D'Angol Es un importante Centro de operaciones Para vuelos De combate De incendios Forestales Y de emergencias Posee una pista De asfalto De mil metros En la cual Operan Aeronaves Menores Sin embargo Solo podían Efectuar operaciones Diurnas De ahí La importancia De este sistema Así es La pista Primero que nada Estamos viendo La posibilidad De que Como lo dijo El señor Seremi Que queremos Cerrar el perímetro Porque las luces Son portátiles Pero una vez Que esté cerrado El perímetro Ya van a poder quedar Las luces Se pueden Incluso cualquier aeronave Que llegue tarde Puede encenderlas Desde la misma Aeronave Las luces Y poder darle La intensidad Que él quiere Con la instalación De este nuevo Sistema de iluminación Se aumenta La ventana De tiempo Para el aterrizaje En condiciones De seguridad Aumentando su eficacia En operaciones De evacuación Aeromédica Y traslado De órganos En condiciones De baja visibilidad Que aportará A tener Una mayor conectividad A la capital De Mayeco Yo quiero Expresar mi agradecimiento Al Seremi A la dirección De aeropuerto Por haber asignado Esta importante Cantidad de recursos No deja de ser Más de 100 millones De pesos De inversión En un proyecto De tanta importancia De tanta sensibilidad Como es La de estas luces De emergencia Con las cuales Va a contar Este aeródromo A partir de hoy día Ya en forma oficial Pero que ya habían sido Probadas hace algunos días atrás 86 luces LED Que fueron instaladas En lo largo De mil metros De pista Incluido el sistema De rodaje Y plataforma También se consideró En esta oportunidad Un carro de transporte Para las luces Indicador de viento Iluminado Y un sistema De activación Por banda aérea Hasta aquí La síntesis Informativa De fin de semana En Ufrovisión Lo invitamos A revisar Cada una De estas notas A través de nuestra Página web Ufromedios.cl Y a seguirnos En nuestras redes sociales Siga en Sintonía de Ufrovisión El canal De la Universidad De la Frontera Ufrovisión El canal De la Universidad De la Frontera Presentó Ufro Noticias De la Universidad 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 De la Universidad